¿Sabía usted que aquí en el Cantón de Pérez Celedón tenemos 300 sitios arqueológicos ya declarados prácticamente por el Museo Nacional? Bueno, este fue el tema que se trató en un conversatorio acá en el Auditorio de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón a cargo de una joven experta como es Amanda Suárez Calderón. Y es que la iniciativa por parte de la Asociación Pro Reactivación de Pérez Celedón lo que busca es informar a toda la ciudadanía de estos diferentes sitios cómo se trabajan, cómo se deben cuidar y bueno, lo importante en este caso también era aclarar algunas dudas con respecto a las propiedades. ¿Qué pasa si donde yo vivo existe uno de estos sitios o descubrimos algunos artículos que forman parte también de la arqueología nacional y que se convierten en gran cultura? Bueno, eso fueron parte de los temas también que se trataron. La actividad contó también con el apoyo del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional y también lo que fue propiamente la Cámara de Turismo del Distrito de Paramo. Escuchemos aquí lo que nos indica propiamente la Presidenta de la Asociación Reactivación. Pues en esta ocasión a su reactivación aprovecha que tenemos una excelente antropóloga, arqueóloga como es Amanda Suárez que está de vacaciones en nuestro país, porque ella está estudiando en Estados Unidos, ya ella es doctora y va a sacar un posgrado nuevamente en Estados Unidos, así que la aprovechamos para que ella nos instruya sobre un tema tan importante que atañe a toda la población. Hoy vamos a tener varios estudiantes universitarios también de colegio, más el público y hemos querido también enfocarlo hacia el sector de turismo rural, comunitario también porque en muchas de nuestras fincas y de las fincas de estas personas que hacen turismo y que reciben público hay muchísimos petroglifos, por ejemplo, y a veces no tenemos la información exacta para poder explotarlos y al mismo tiempo cuidar nuestro patrimonio. Y como les mencionaba, una experta en la materia vecina del cantón de Pérez de León quien se encuentra estudiando en el extranjero fue la encargada de brindar todos estos datos importantes acá les contamos algunos detalles propiamente de esos 300 sitios y dónde se ubican algunos de los más importantes. Hay alrededor de 300 sitios arqueológicos reportados en Pérez de León entonces vamos a hablar en general de qué se encuentra en estos sitios y luego voy a hablar de algunos sitios de los más grandes alrededor de 7 sitios grandes en los que se encontraron más cosas entonces básicamente estos eran sitios en los que hace alrededor de 2000 años por lo menos la gente empezó a vivir en pequeños grupos, en caceríos y a tener cementerios y conforme pasó el tiempo se fueron haciendo sitios más complejos aldeas más grandes de más cantidad de gente viviendo junta y también cementerios más grandes con objetos más especiales algunos de esos sitios son por ejemplo el sitio del Cholo en Repunta que es un sitio importantísimo, es un cementerio con objetos increíbles con evidencia de rituales y que no conocemos mucho acá pero que en la arqueología en general, inclusive en otros países sí es un sitio que se comenta por lo especial que es de ver este tipo de rituales ceremoniales en una aldea de hace más de mil años y la mayoría de los sitios andan alrededor de mil años de antigüedad en Herradura, en Rivas, en Este del Cholo y un par de sitios más en Las Brisas de Cajón por ejemplo y algunos otros sitios más en muchos de esos sitios lo más visible son los petroglifos y en algunos de estos sitios hay montículos que son plataformas de tierra con las paredes de piedra pero además de eso el principal tipo de material que se encuentra en esos sitios es cerámica, ollas de barro y sobre todo en pedazos no siempre encontramos y no es muy usual encontrar vasijas enteras pero sí encontramos fragmentos y con base en esos fragmentos de las ollas, de los platos de las figuritas que utilizó la gente podemos hacer investigaciones para determinar en qué tiempo se usaron y para qué actividades se usaron entonces muchos de estos sitios es cierto, si uno va ahí tal vez no ve mucho desde la superficie pero tal vez ve algunos de estos tiestos que le llamamos a estos fragmentos de cerámica por aquí y por allá en el suelo y si hacemos un estudio sistemático de todos esos tiestos que hay en un sitio es que podemos aprender cuánta gente vivía ahí, hace cuánto tiempo y ese tipo de cosas Bueno y una de las consultas muy frecuentes que se realiza a la población es qué pasa si donde yo vivo mi propiedad pues aparece uno de estos sitios arqueológicos o aparecen también de estos artículos ella nos responde Primero es que todos ese tipo de tiestos, de petroglifos, todos tienen valor y esa es una pregunta muy común, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando encontramos algo así? De eso vamos a hablar ahora En resumen, un paso importante es cuidarlo, no destruirlo, ¿verdad? Dejarlo en su contexto y también podemos contactar al Departamento de Protección del Patrimonio del Museo Nacional y ellos lo que hacen es visitar el sitio y registrarlo y un punto muy importante es que antes había un temor de que si aparecía algo así a uno le iban a quitar la tierra o algo por el estilo eso nunca ha pasado y eso no va a pasar lo importante es que lo registremos que sepamos que la comunidad local y la comunidad científica sepan que ahí hay restos para que tal vez podamos hacer una investigación a futuro o para que podamos conservar ese patrimonio lo único que es importante, digamos, que no se puede hacer con este tipo de patrimonio es venderlo o comprarlo porque es un bien público, es propiedad de todos pero más allá de eso, pues conservarlo y asegurarnos de que exista el registro oficial de que ahí hay un sitio arqueológico La intención de la Asociación de Reactivación de Pérez Celedón es trabajar también de la mano con un comité que se estaría integrando para que se analice todo este tipo de información y por supuesto que se le dé seguimiento también para que se aproveche todos estos lugares de una manera de turismo también y que a la vez se permita generar recursos económicos para la población así que son temas importantes a los cuales esta organización en conjunto con otras, pues, les estarán dando el seguimiento correspondiente En Cámara Salán Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias